La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Bien, coronel. Quiero una decisión, señor. Usted quiere que vuelva a Yembo. Aquí no está haciendo gran cosa, señor. Siento mucho repetírselo, pero... Aquí no podemos abastecerle. Podrían abastecerlos por Aqaba. ¿Aqaba? Si consigue apoderarse de Aqaba, claro que le abasteceremos. Pero no podrá. Ustedes podrían. Se refiere a la Armada. Los turcos tienen cañones de 12 pulgadas en Aqaba, señor. ¿No comprende lo que eso representa? Sí, es fácil de comprender. Quíteselo de la cabeza, señor. La Armada tiene otras cosas que hacer. Oh, sí. Proteger el canal, te suele. El sector más esencial de este frente es y debe ser el canal. Supongo que se hará cargo. Lo que sé es que el canal es de interés esencial para los ingleses y como consecuencia quizá para nosotros. Debo pedirle que no hable así, señor. Los intereses británicos y los árabes son los mismos. Es posible. ¡Ja! ¡Ja! Francamente, señor, eso es ingratitud. Vuelva a Yembo y le suministraremos equipos, le daremos armas, consejos, adiestramiento, todo. ¿Cañones? Un rifle moderno para cada hombre. No, cañones. Artillería. Cañones como los que tenían los turcos en Medina. Sí. De los cañones, igual de ser adiestramiento. Sus hombres necesitan adiestramiento más que cañones, señor. Los ingleses van a enseñar a los Bedú a luchar. Les enseñaremos a luchar contra un ejército moderno mecanizado. Sí, teniente. ¿Qué opina usted sobre Yembo? Creo que está muy lejos de Damasco. Le llevaremos a Damasco, señor. No tema. ¿Ha estado usted en Damasco, señor Lawrence? Sí, señor. Es hermoso, ¿verdad? Mucho. Ya está bien, Lawrence. Los sueños no le llevarán a Damasco, señor, pero la disciplina sí. Escúchame. Gran Bretaña es un país pequeño. Mucho más pequeño que el suyo. Tiene poca población comparado con otros. Es pequeño, pero es grande. ¿Y por qué? Porque tiene cañones. Porque tiene disciplina. Porque tiene una armada. Por eso los ingleses van donde quieren, atacan siempre que quieren y a quien quieren. Eso les hace grandes. Exacto. Lawrence. Teniente Lawrence, señor, no es su asesor militar. Pero me gustaría conocer su opinión. Lawrence. ¿De quién recibe usted las órdenes? Del príncipe Feishal en la tienda de Feishal. ¡Viejo idiota! ¿Por qué razón saltas de uno a otro? Son amo y criado. Mi señora. Yo creo. Creo que su libro tiene razón. El desierto es un océano donde jamás se hunde el remo. Y en este océano los Bedú van donde quieren y atacan donde les parece. Así es como los Bedú han luchado siempre. Sois famosos en el mundo entero por luchar así. Y así es como debéis luchar ahora. ¿Cómo dice? No sé. Perdón, señor. Está equivocado. Si vuelve a Yembo, señor, las tropas árabes se convertirán en una simple unidad del ejército británico. ¿Y eso qué te importa? Lawrence, ¿sabe que es usted un traidor? No, no, coronel. Es un hombre joven y los jóvenes son apasionados. Tiencia antes de decidir. Yo sé que usted tiene razón. Entonces, ¿cuándo partimos? Cuanto antes mejor. Esta noche perderá 50 hombres más. Es usted duro. Pero dice la verdad. Le daré mi respuesta mañana. Ahora, éstate. El coronel Brighton piensa poner a mis hombres a las órdenes de oficiales europeos. ¿No es eso? En efecto, mi señora, así es. Y yo debo aceptarlo. Porque los turcos tienen cañones europeos. Pero le aseguro que me da miedo hacerlo. Los ingleses tienen sed de lugares desiertos. Exacto. Y temo que tengan sed de Arabia. Entonces debe negarse. ¿Es usted inglés? ¿No es leal a Inglaterra? A Inglaterra y a otras muchas cosas. A Inglaterra y a Arabia al mismo tiempo. ¿Es eso posible? Debe usted ser otro de esos ingleses amantes del desierto. Dakti. Stanop. Gordon de Cartoon. Ningún árabe ama el desierto. Amamos el agua y los árboles verdes. Y en el desierto no hay nada. Y no hay hombre que no necesite nada. ¿O es que nos considera algo con lo que se puede jugar? Porque somos un pueblo pequeño. Un pueblo pobre. Volaz. Bárbaro. Y cruel. No sabe usted, teniente, que en la ciudad árabe de Córdoba había dos millas de alumbrado por las calles cuando Londres era un pillorrio. Sí. Entonces seréis grandes. De eso hace ya nueve siglos. Es hora de que volváis a serlo, mi señor. Por eso mi padre declaró esta guerra a los turcos. Mi padre, señor Lórez, no los ingleses. Pero mi padre es viejo. Y yo... Yo suspiro por los lejanos jardines de Córdoba. Sin embargo, para disfrutar de jardines hay que luchar. Para volver a ser grandes necesitamos a los ingleses o... O... O lo que ningún hombre puede hacer, señor Lórez. Necesitamos un milagro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.